3, 2, 1 Suscríbete, que no te cuesta nada y dale me gusta, que es gratis Antes de empezar, no te olvides de darle me gusta pulsar el dedito de arriba, que no te va a costar nada es totalmente gratis, para que este vídeo llegue a más culés, como tú Buenas amigos culés, ¿qué tal estamos? Voy a empezar este vídeo como casi siempre con la actualidad de nuestro Barcelona Brutal noticia, las obras del nuevo Spotify Camp Nou van viento en popa y se prevé la vuelta del público a nuestro Spotify Camp Nou incluso antes del fin de año Seguimos con la actualidad de nuestro Barcelona Reivindicación y nuevo dardo de Vito Roque al Barça Vamos a por ello Pues bien, otro dardo de Vito Roque al Barça Después de firmar un doblete con la sub-20 de Brasil Tigriño volvió a referirse a su fugaz etapa blaugrana y aseguró que hacía 6 o 7 meses que no reía El paso de Vito Roque por Brasil en esta fecha FIFA le ha servido para hacer terapia El seleccionador sub-20 de su país, Ramón Menéndez con quien ganó el sudamericano de la categoría en febrero del 2023 llamó a Tigriño para disputar dos amistosos ante México con el objetivo de recuperar sensaciones después de unos meses muy duros Deportivamente no le ha ido mal a Tigriño que ha marcado sus dos primeros goles de la temporada Lo hizo este domingo en el estadio de Saúl Llanuario La Casa del Vasco da Gama en Río de Janeiro en la victoria por 3-2 ante los aztecas El último tanto en tiempo de descuento selló el segundo triunfo de los locales que ya se habían impuesto por 1-0 en el primer encuentro a México con gol de Raya el interesantísimo extremo zurdo del Vasco da Gama Durante su estancia en Río de Janeiro Vito Roque ha hablado por primera vez de su fugaz paso por el Barcelona donde llegó en el mercado invernal procedente del Atlético Paranense y acabó saliendo en agosto firmando por el Betis con una cesión de dos temporadas Tigriño ha expuesto su decepción por el trato que recibió en el club laugrana disparó contra la directiva lo que en realidad puede interpretarse que se refería a Deco director deportivo del club que fue quien avaló su fichaje en julio del 2023 pero que al mismo tiempo fue quien lideró su salida en este último mercado Vito Roque lo pasó mal en Barcelona y ha querido que todo el mundo lo sepa este domingo al término del segundo encuentro con México envió otro dardo hacía 6 o 7 meses que no reía aseguró en declaraciones a un medio deportivo ha agradecido a todo el mundo de la selección brasileña que ha estado aquí por esta semana que ha podido vivir ha sido un periodo de tiempo corto pero lo ha aprovechado al máximo he bromeado y he disfrutado que es lo más importante y cuando ha llegado el partido los goles han aparecido añadió que la hora futbolista del Betis necesitaba recuperar la autoestima confianza y las sensaciones perdidas es más que evidente este domingo en el primer tiempo falló un gol hecho en un mano a mano con el guardameta mexicano la jugada se ha hecho viral en Brasil aunque el país está sin una red social por una determinación de un juez del Supremo Tribunal Federal después supo recuperarse y acabó siendo el protagonista del triunfo con sus dos dianas ahora Tigriño tiene el reto de demostrar que en el Betis no se ha equivocado en apostar por él oportunidades que no le faltarán para ello Manuel Peregrini ya le dio minutos en el Santiago Bernabéu a pesar de que llevaba poquísimos días entrenando con el grupo la convocatoria artificial de la Sub-20 de Brasil ha logrado lo que su seleccionador y el mismo Vitor Roque buscaban sin embargo pensando a medio plazo no tiene ningún sentido que la CBF lo incluya en la preparación del sudamericano de la categoría que se jugará a principios de 2025 en Akeripa Perú porque el Betis no autorizará su participación todo lo que pasa alrededor de Vitor Roque demuestra que Deco es un auténtico inútil como director deportivo del club ahí lo dejo seguimos con la actualidad del día de nuestro Barça este es el comunicado oficial del club sobre la operación de Marc Bernal el chaval estará prácticamente un año en el dique seco vamos a por ello pues bien Marc Bernal operado de su lesión en la rodilla el centrogampista dijo adiós a la temporada en Vallecas y se estima que esté unos 12 meses es decir prácticamente un año de baja Marc Bernal ha sido intervenido quirúrgicamente esta mañana para tratar su rotura en el ligamento cruzado anterior de la rodilla izquierda con afectación en el menisco externo la operación la ha llevado a cabo el cirujano Juan Carlos Muñao bajo la supervisión de los servicios médicos del Barça en el hospital de Barcelona el club añade además que el tiempo previsto de recuperación es de 12 meses la intervención se ha llevado a cabo 13 días después de su lesión que se produjo el pasado 27 de agosto en el estadio de Vallecas frente a Rayo Vallecano un encuentro correspondiente a la jornada número 3 de la liga esta estaba prevista para el pasado miércoles día 4 pero la inflamación todavía continuaba y se optó por esperar unos días más el doctor Muñao ya fue el encargado de operar a Gabi y a Alexia Putellas de las mismas lesiones en el caso del futbolista de los palacios ya está entrenando ya está entrando en la recta final de su recuperación mientras que la capitana del Barça femenino ya juega con total normalidad pues bien este es el comunicado oficial del Barça sobre la operación de Marc Bernal Marc Bernal operado de forma satisfactoria de su lesión del ligamento cruzado anterior del menisco externo de la rodilla izquierda por el doctor Juan Carlos Muñao con supervisión de los servicios médicos del club el tiempo de recuperación previsto es de 12 meses esta operación como sabemos es muy similar a la que sufrió el de los palacios y se seguirán las mismas pautas es decir no querer recortar plazos sino conseguir que la rodilla esté al 100% para cuando vuelva a los terrenos de juego Marc Bernal se había convertido del pivote del nuevo Barça de Flick a pesar de no haber cumplido la mayoría de edad el técnico alemán había apostado por él tras una gran pretemporada y fue titular en los tres primeros partidos oficiales del curso liguero a pesar de este duro revés el Barça optó como sabemos por no ir a la desesperada al mercado de fichajes para suplir la baja de Bernal tal y como dijo Hansi Flick en rueda de prensa hay dos alternativas y ambas son de la casa Marc Casado y Eric García aparte de Pau Pring del filial sin embargo otros dos futbolistas que en estos momentos están de baja también podrían actuar en dicha posición perfectamente y son como sabemos Frankie de Jong y Andreas Christensen desde este humilde canal de los pocos 100% del Barça le deseo pronta recuperación a Marc Bernal ya seamos con el temazo principal bombazo oficial se acaba de confirmar la bomba que revienta a los antibarcelonistas aparte de que Hansi Flick fue elegido mejor enteado de la liga del pasado mes de agosto nuestro crack canterano y mundial Lamin Jamal revienta a las dos estrellas de Real Madrid y me refiero claramente a Kylian Mbappé y a Vinicius Junior atentos a estos datos por ejemplo si comparamos los partidos de Lamin Jamal con la selección española y de Vinicius con la selección brasileña la diferencia es abismal Vinicius con Brasil en 34 partidos ha marcado solo 5 goles y ha dado 5 asistencias mientras que Lamin Jamal con tan solo 17 años y en solo 16 partidos con la selección nacional ya ha marcado 3 goles y ha dado una cifra de nada más y nada menos que de 9 asistencias para mí este dato es una de las mayores humillaciones en la historia del Barça Real Madrid esta ha sido mi grandísima noticia de hoy amigos culés no os olvidéis suscribirse a mi canal que no os cuesta nada pulsar un like como siempre y dejarme comentarios para cambiar opiniones muchas gracias fuerza Barça por siempre y fuerza la cantera del Barça y fuerza la Min Jamal y nos vemos muy pronto en mi próximo vídeo vamos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!